Hola y bienvenidos a más macabros Hoy estamos por acá nuevamente, después de hace mucho tiempo, próximamente creo que voy a hacer videos en vivo de Dota Ya estoy en un clan, estamos tratando de crear un team para poder enfrentarnos en las competencias Primero empezar por abajo a ver que tal se hace, hemos mejorado un poco, no mucho, yo he mejorado un poco, no tanto La verdad, hacía mucho tiempo que no he jugado a este juego, pero bueno, veremos que pasa Y nada, nuevamente no olvides suscribirte Bueno, como les decía, nada, estamos por acá nuevamente jugando un poco de Dota Vamos a jugar, no vamos a jugar clasificatoria, solamente vamos a jugar también partida normal Es decir, ahora mismo clasificatoria Ranked, como ven ya tengo desbloqueado Ranked, pero no puedo jugar Ranked aún Porque, es decir, tengo que esperar a mis compañeros de Kill, a la gente que juega conmigo normalmente para poder jugar He jugado nada más tres partidas y las gané las tres Jugando de support, así que nada, vamos a meterle a un Ranked y vamos a meterle a un Pick y vamos a ver que sucede Nada, nuevamente no olvides de suscribirte, dale una me gusteada, una likea al canal Y suscríbete Que se puede suscribir Vamos a empezar a buscar un partido y vamos a ver que pasa Vamos a ver como nos van a esta partida Normalmente los que caen son mancos, así que Que son momentos de sufrimiento y dolor en el corazón Como les decía, hace rato que no jugaba nada Quizás hice dos directos, tres No recuerdo bien del mismo Dota Ya tenemos el Elden Ring Quiero terminar de ganarme el Dark Souls, pero no había podido jugarlo de nuevo También quiero jugar Dark Souls 1 y el Dark Souls 2 Los tengo los tres, de hecho, estoy tratando de conseguir el Sekiro Estoy tratando de De conseguir todos los juegos de Kochima No, Kochina no, Kochina no Ya, de Kojima Así que Vamos a ver Vamos a ver para ver si tenemos un poco de variedad Por ahora, por acá, con este juego La verdad es bastante entretenido Lo jugábamos Lo jugaba incluso Tengo un montón de años jugando este juego Cuando comenzó Ice Frog Con sus primeros pasos en el mapa de Warcraft Aquel famoso que se llamó Dota Y miren lo que se ha convertido Definitivamente uno de los mejores juegos Es decir, a ver Hablando un poco Prefiero Prefiero jugar Dota Ya nos llegó Ya nos llegó Vamos a ver qué pasa Prefiero jugar Dota De jugar Lord La verdad Porque el Lord lo considero demasiado Demasiado fácil El Dota lo veo un poco más difícil Y un poco más entretenido Vamos a Vamos ahora al partido Vamos a ver qué No esperen un Thompson No esperen Un Kurogi Se hace lo que se puede Con lo que se tiene Normalmente siempre baneo al Sniper Que es un player muy pesado Casi siempre Sniper Skywrath O No sé si no me lo baneo Sniper Skywrath O Silencers Son los que Más Más pesados son para mí Voy a escoger rápido Tú demuestra quién Manda coña Voy a darle a toda esa gente Pero nada Hay que ver si tiene dedo Siempre es lo mismo Hay que ver si tiene dedo Pues si o no Me voy a amar Yo Bueno Como de costumbre Saco Casi siempre Saco De MVP En los partidos Y La verdad Lo juego bastante 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 Decente Bien Vamos a predecir Vamos a predecir Y vamos a ver que sucede Como les decía Por acá tenemos Ahora vamos a luchar A ver si podemos Agarrar la runa Como siempre Estos dos imbéciles Siempre siempre Hay alguien que está en lo mismo Es decir Contra esa gente Ahora mismo Podemos tener Un kill Podemos tener Un kill O nos pueden dar Un kill A nosotros Vamos a ver Que pasa Mira aquel Aquel Para donde vas Hijo de Dios Para donde vas Mira Siempre hay un tonto Como digo Ya nos van a quitar Medio millón de runas Porque el mongo Y para que abre Por ahí Para que abre Por ahí Si ahora mismo No hace falta Doblar ni atrasar Por ahí Uy Dios Ven lo que les digo Ven lo que les digo Ay Ahí mismo están Lo único que queda es Vamos a ver Que veo en medio Voy a ser yo Porque Estos dos van para abajo Entró ¿Cómo es posible Que dos carriers Me Uy Dios Ven lo que les digo Y voy contra el silencio Es decir Que me van a sacar los ojos Me van a sacar Los ojos Déjame Tengo que comprar rápido Reducción anti Antimagia Ahí está Empezamos Denegado Bien Vamos a dar los creeps Para acá Ahí Tengo que darle La mayor cantidad De creeps Que se pueda Y vamos a ver Cómo nos va Nuevamente Acá En la lucha Por Dos Uno No importa Menos mal Que estoy agarrando Gris Denegando No sé Quién será Este We thought Bien Estamos Vamos Bastante Aceptable Estarían Un flow Ya Al Chao Chaman Vamos a ver Vamos a ver Tadam Seguimos Seguimos Por acá Vamos a ver Lo bueno Es que se me va Stackeando La vara Eso es Lo único Bueno Uno Dos Ya está Ahora cogemos Esto acá Y la tenemos Guardada Disculpen Ustedes Por arrascarme Ahí Pero me dio Comezón Seguimos Por acá Vamos a ver Que pesado Necesito Necesito Daño Ya está Import Bien Ya tenemos La vara En 8 Miren la cantidad De vida Que me quitó Solamente Eso Pero nada Esto es aquí Poco a poco Para que no Para que no Vayan A armar El free slot Por lo que veo Están acabando Por algún lado Como de costumbre Los tiesos Del demonio Estamos lleno De nuevo Y dentro de poquito Vamos a ver El free slot Así que Así que Yes Vamos a ver Cómo nos va Ay Yo he pesado Ya viejo No seas pesado En mi ruido De nuevo Por mis brazos Ahí está Y seguimos Vamos a ver Vamos a bajar La vara Ya casi Tengo level 6 Así que Ya dentro de poco Me empiezo a mover Por las líneas Vamos a ver Que puedo hacer Y aquí está Bastante Ya Matamos Y se le va a negar Un Kree Ya tenemos Level 6 Ya se puede morir Ese hombre Déjame Agarrar Slark ¿Por qué Estás Are you trying To rotate On my route Ok Ya bueno No importa A twisted path Yes 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 No importa 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 oh dios clase porquería bueno se murió así que seguimos ahora y ahora cada vez que tenga el bc y me voy a poner a rotar por las me la denego carajo qué pesado y ya tengo la 16 de nuevo pero hay que tener cuidado qué bien voy a caminar con el pez que te arreglo, que va a ser carajo voy a deshacar, voy a deshacar, voy a deshacar, voy a deshacar cambiamos la mano aparativa, aparativa ya esta, seguimos vamos a ver para ver si si no perdemos el play vamos a ver voy a deshacar vamos a ver 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 si podemos hacer algo vamos a ver vamos a ver vamos a ver si dios santo ahí deben haber ojo nuevamente los ojos los tuve a tener que comprar yo mira mira toda esa gente aquí oh 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dios santo dios santo dios santo dios santo lo que yo digo los hacen en china vamos a ver si lo puedo matar que feo los hacen en china para el carajo oh 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 maldición no me puedo dejar que ese estúpido que salga con la suya se va a arrepentir por qué oiga que es lo que dice que yo no tengo un kit sin una runa ok whatever you say ya 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 tina mira vas a empezar a comprar guard yo por que por lo que veo esta gente no van a comprar ni ostia van a comprar Bien Alguien mataron Otro guardo ese que está fredeando hace medio siglo Dios, mira eso Mira eso Aquí abajo, aquí abajo ¡Voy bien, premios dobles! Y es sin ti Pienso que decían que nunca iba a servir para... Ahí, ahí que siguen hablando porquería eso es bueno, al final los maté Nadie fortifica Nadie fortifica Que juegan esta gente que me han caído en el equipo ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Demonios! ¡Eres realmente un género! ¡Así que ya no puedo jugar! Muy bien. Muy bien. Yo nada más jugaba con runa, ¿no? Yo nada más jugaba con runa. 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 Tu torero medio está bajo ataque Las estructuras malas están fortalecidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 i'm going to push with this way okay yeah gg carajo pero ese tipo se tiró no bueno por lo menos rompimos por lo menos hicimos algo el sireno mierda ese se tiró para adelante por gusto no 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 muy bien muy bien vamos a ver si lo agarro ya si como si estas cosas pasaran esto es una no 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 lo donde no que hay menos hay es es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!